Carlos Zambrano, defensa de la selección peruana, rompió su silencio tras la derrota de la Blanquirroja ante Brasil, donde terminó expulsado por una falta. El zaguero de la selección peruana criticó al atacante brasileño, quien generó dos penales para su selección. Escuchemos. ¿Cuánto dolió? Más nos dolió porque fue en nuestra casa, ¿no? Si hubiera sido de visita sería tal vez un poco más entendible, pero que nos roben este partido en casa contra un Brasil que no necesita una ayuda. Creo que el pueblo peruano se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros peleamos, intentamos hacerle un buen partido a Brasil, creo que en el campo se hubiera reflejado en el trabajo de todos nosotros, pero por un par de penales que para mí, sinceramente, no fueron. Le peleamos mucho a Brasil, le hicimos mucho daño, cosas que ellos pensaron tal vez que iban a venir a un partido muy cómodo, ¿no? Y creo que nos quedamos con este sin sabor de no haber logrado ni un punto. Espera Renato Tapia y va a cortar esa mano, deja, vale. Increíble, Loe, va a escuñar. ¿Quién más reclame Neymar? Sinceramente es un gran jugador, uno de los mejores en el mundo, pero para mí es un payaso, de verdad. O sea, con todo respeto, eres consciente de todo lo que hizo, ¿no? En el campo, ¿no? O sea, como te digo, es un gran jugador, pero buscaba la más mínima, ¿no? O sea, en el área se tiró como cuatro o cinco veces para ver si le cobraban penales. Al final logró el subjetivo que le cobraron dos penales, o sea, pero que no lo eran. Y esto lo genera el pésimo arbitraje, el mal arbitraje de Bascuñán. ¿Por qué se acercó cuando tú hiciste la falta y presionó para que te pongan la ropa? Y claro, y es Brasil encima, como te digo, es Brasil y al toco fueron a mirar el VAR, ¿no? O sea, sea positiva o negativa la jugada, ahí sí lo miraron, porque es Brasil, no sé, si hubiera sido en contra, o sea, a favor nuestro, no lo miran. La segunda pregunta, ¿lloraste? No, me quedé tranquilo porque sé que mis compañeros hicieron un gran trabajo también, ¿no? O sea, le hicimos un gran partido a uno de los mejores rivales del mundo. Hubiera sido más lindo ganarle, ya lo habíamos ganado en el último partido. Si no fuera por esos errores del árbitro, otra hubiera sido la historia, ¿no?